Para el que viene, Emanuel, Fabio Andrés y Paquito Marete Ahí conoce una mona linda en Barranquilla Yo cantaba en una fiesta en carnavales Y a pesar de haber mujeres tan divinas Ella se robó los aplausos del baile Ay, pero me dicen que es una monarica Que parece una paloma cimarrona Y así es como usted la quiere bien esquiva Y no como la gallina de Ramona Qué dolor yo siento por esa monita Pero yo le encuentro la patria mansita Pero yo le encuentro la patria mansita ¡Oye Alejandro Vázquez! Imagínense Pilo Oeste Y Marcos Díaz Y papá Compadre, es verdad que la mona es arica Cantémosle una canción como usted sabe Porque me dijeron que se fue pa'l valle Y yo que me voy a hacer sin mi monita Y yo que me voy a hacer sin mi monita Y yo que me voy a hacer sin mi monita Y yo que me voy a hacer sin mi monita Y yo que me voy a hacer sin mi monita Y yo que me voy a hacer sin mi monita